Ese día al atardecer les dijo crucemos a la otra orilla y despidiendo a la gente lo llevaron con ellos en la barca tal como se encontraba y otras barcas le acompañaban En esto se levantó un fuerte vendaval y las olas saltaban por encima de la barca hasta el punto que ya se anegaba Él estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa Lo despiertan y le dicen Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Levantándose increpó al viento y dijo al mar Calla, enmudece y el viento cesó y sobrevino una gran bonanza Y les dijo ¿Por qué tenéis miedo? ¿Todavía no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros ¿Quién crees que es éste y hasta el viento y el mar le obedecen?